No, 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 después hablamos del problema del gas, del gas, el problema con el gas. No va a ser un problema nosotros, los americanos están luchando por jodernos, pero nosotros no vamos a ceder, vamos a seguir para adelante, para que todo el mundo coja lo que tiene que coger, y no los vamos a poner, ni los van a vencer tampoco. Yo vivo aquí al frente de la base, yo estoy al tanto de todas esas cosas ahí. Lo que hay que regularse un poco más, no calentar tantas aguas y esas cosas.